Vaya, vaya, vaya. Pero déjenme ver a las mascotas. Debes ser, Amatista. Y tú, Garnet. Y la Perla de Rosa. ¡Bien! Veo que tú sí fuiste con ella. Y me da tanto gusto. No puede ser. ¡Sí puede ser! Y lo es. Tengo un nuevo estilo. Y un nuevo juguete. Que va a poner un final a sus felices para siempre de una vez por todas. Oye, eso es un malentendido. Tal vez no lo oíste, pero establecí la paz por... Sí, 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 lo oí. Resumí tu mensajito hacia el universo en bucle. Y adoro la parte en que Diamante Rosa pasa el resto de su vida en este... ¡Ah, qué surdo planeta! Junto a un montón. ¡Te doy una diez! Es cierto en la historia, una, otra y otra vez. Es un gusto al fin a las otras conocer. Es cierto en la historia, pero al final lo amé. Es un gusto al fin a las otras conocer. ¿Qué les contó de mí? ¿Qué pudo contar? ¿Qué hizo ella sin mí? ¿Qué pudo hacer? ¿A qué jugó sin mí? ¿Qué pudo jugar? Dime, ¿en serio creíste que nunca te iba a encontrar. Es cierto en la historia, una, otra y otra vez. Es un gusto al fin a las otras conocer. Solo se burla de nosotros. Déjame en paz. Estoy oxidada. Realmente es ella, pero no puede ir en serio. ¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¿Pero qué estás diciendo? Del juego que no sabías, soy la que va perdiendo. De nuevo hay que jugar, pero ganaré yo. Todo perder, todo ganar. Esto es un nuevo tiempo. Y es cierto en la historia, una, otra y otra vez. Es un gusto al fin a las otras conocer. Es cierto en la historia, pero al final lo amé. Es un gusto al fin a las otras amigas conocer.